Me estuvieron pidiendo mucho que ponga a prueba esto, se supone que son unos hielos indestructibles Hielo eterno, así se llama Y te va a durar mucho más que el hielo normal Y lo único que debes de hacer es poner el agua a congelar y le vas a agregar algodón Se supone que con esto una vez que se congela va a durar más Y además se puede caer, lo puedes aventar, tirar y no se rompe así como lo estás viendo Me dijeron Jimmy Dino si esto es verdad Así es que bueno, ustedes ya saben que yo me dedico a desmentir o a verificar todo lo que sea seminal en internet Así es que pongámoslo a prueba Que por cierto en este mismo video probaremos otros dos life hacks que les aseguro están todavía mejores Así es que bueno, no se los pierdan y ahora sí comenzamos Entonces puse agua a congelar en estos dos envases Este de acá tiene algodón y este de aquí es sin algodón Le pegué al que no tiene algodón y obviamente se rompió Luego le pegué al que tenía algodón y wow, no se rompió Le pegué de nuevo y nada, simplemente no se rompía Después quise ver con el poderoso mazo le di y wow Resistió Luego quise ver tirándolo contra el suelo y no pasó nada Intenté desde más arriba y de nuevo resistió Luego más arriba y de verdad estaba impactado Pero luego quise ver cuál de los dos se derretía más rápido Este de aquí es con algodón y el otro simplemente agua Dejé que pasar el tiempo y te lo pongo en cámara rápida Como puedes ver este duró mucho más Aún así no contemos victoria porque gran parte de esto es puro algodón mojado Le quité el exceso de algodón hasta llegar al hielo Y la verdad es que aún quedaba bastante Aquí te muestro la comparativa Sí duró más, así es que aunque obviamente no es eterno Sí dura Ahora vamos con el siguiente Ahora podremos a prueba esto que se hizo súper viral Es un café pero hecho de garbanzos Se supone que puedes hacerlo en tu casa Puedes poner garbanzos a tostar Después los vas a moler, a triturar Y te haces un café Dicen que sabe bastante similar Que está bastante bueno Así es que pongámoslo a prueba Entonces agarré unos garbanzos Los puse en la sartén Puse a fuego medio Y le fui moviendo para que se tostaran Y así quedaron Luego los eché en esta moledora La prendí, la abrí Y sí parecía café Lo olí ¡Wow! En serio el aroma es muy similar Puse a huervir Le eché el garbanzo molido Luego lo puse en una taza Lo probé Y ¡Wow! El sabor es mega parecido Yo no soy fan del café por su sabor Un poco amargo Pero sí es súper similar En verdad quedé impactado Puedo decirte que es verdadero Ahora vamos con el siguiente ¿Sabías que si metes un bote de leche condensada En una sosopera con agua Que toda el agua cubra el bote Tapas y dejas a fuego medio bajo Durante dos horas y media Después dejas enfriar antes de sacar Y al día siguiente Cuando la lata está totalmente fría Tienes dulce de leche ¡Pues pongámoslo a prueba! Entonces agarré una leche condensada La metí en el agua Y la puse a hervir La dejé ahí durante dos horas y media Y como se iba evaporando Le puse más agua Después de dos horas y media La saqué Y la dejé ahí un buen rato Hasta que se enfriara La abrí Si estaba color café Yo pensé que esto no sería real La probé Y sabe súper rica Aunque no sé si esto realmente Se llame dulce de leche o no Pero el color sí era Y estaba muy buena Podríamos decir que es verdadero